Frank Caster y Cici K pelearán en la velada Párense de Manos. Hay un pequeño desafío que es Cici contra alguien, pero no creo que se pueda decir. ¡Como va para cualquiera ahora en este momento! ¡Como va para cualquiera! Cici está dispuesto a pelear con Frank Caster. Épico, ¿no? Recientemente Coscú, quien está colaborando en la organización del evento titulado Párense de Manos de Luquita Rodríguez, que emula la velada del año de Baillanos versión argentina, confirmó que Cici K estaría dispuesto a enfrentarse contra Frank Caster. En un duelo mano a mano, que estará cargado de historia. Y en ese sentido fue el propio Frank, quien terminó de confirmar la información con un video que compartió en sus redes. Cici está dispuesto a pelear con Frank Caster. Épico, ¿no? ¡Puedo morir, vergan! Eh, escuchen una cosa. Hay un pequeño desafío que es Cici contra alguien, pero no creo que se pueda decir. ¡Como va para cualquiera ahora en este momento! ¡Como va para cualquiera! ¿Pero se puede decir a quién? ¿Con quién se puede llegar a picar? Sí, ¿cómo está? Cici está dispuesto a pelear con Frank Caster. Dispuesto, disponible, es un llamado. Ah, ah. Todo es cosa tuya. Nah, eh, ¿qué me metés? Eh, nada, todo es cosa tuya. Nah, bueno. Yo te lo digo que sí porque... O sea, hay una historia atrás de todo esto. Claro. Los caminos se separaron. Los caminos se separaron. It's been a long day without you, my friend. Y acá hay un planteo. Eh, se separan los caminos, se vuelven a juntar. Una pelea. Uno nunca sabe. Eh, bueno. Por ahí es un montón. Yo la dejo, apoyo las cartas sobre la mesa y digo lo que le dije a Luquita Rodríguez y a Roberto. Le dije, muchachos, si quieren que se pique, se pica. Apoyo. No, 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 no.